Música Equilibrar tus responsabilidades de la universidad con las actividades físicas que te apasionan puede llegar a ser muy complicado Música Hola, ¿cómo estás? Hola, profe, bien ¿Vienes a hacer ejercicio un rato? Sí Ah, bueno, bienvenida ¿Trajiste tu ropa deportiva? No ¿Y trajiste tu rutina? No, tampoco Recuerda que debes traer tu ropa deportiva y tu rutina impresa para poder ingresar al gimnasio Ay, pues ¿Debe la empresa? Sí Sin embargo, en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas nos preocupamos por brindarte espacios en pro de tu calidad de vida, dentro y fuera de la institución Es por eso que el Departamento de Bienestar Universitario le brinda a toda la comunidad corpista actividades culturales, deportivas, de salud y sobre todo desarrollo personal en pro de la calidad de vida Música El Departamento de Bienestar Universitario es un departamento transversal a todas las escuelas de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas Tiene como referente el concepto de calidad de vida que estamos manejando en la institución El departamento de calidad de vida es muy variado, es un concepto que depende de variables objetivas y subjetivas Que tienen que ver no solamente con la salud, que tiene que ver no solamente con el entorno en el cual vive la persona Tiene que ver con su aspecto social, tiene que ver con su aspecto psicológico El departamento tiene cinco grandes áreas, un área de deportes y de recreación, un área de cultura, un área de salud, un área de desarrollo humano Y un área de apoyo socioeconómico Cada una de estas áreas tiene actividades, tiene servicios Música En un motivo más de orgullo corpista Música 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 Música